Hoy os traemos el jamón cocido corte maestro de campo frío, es un 90% de carne, fijaros, os dejamos los ingredientes y valores nutricionales. Y junto con el jamón cocido también hemos encontrado directamente la pechuga de pavo, entonces tenéis estas dos opciones con el 90% de carne, así que bueno, pues ya nos diréis a ver cuál es vuestro preferido y si os ha gustado son libres del gluten, ¿de acuerdo? ¡Un saludo!